hola chicos ahorita nos encontramos con judith y bueno nos podrías decir que es lo que te dedicas aquí somos un tipo de diseñadores nada más que ahorita en esto nos dedicamos al estilo manga porque es un estilo muy estético es muy bonito tiene una composición de la figura humana que luce mucho y todo esto ustedes lo crean o qué onda tanto tenemos fanarts como tenemos este originales en los dibujos largos y los veces ya hay varios que son originales y algunos que son fanart porque realmente aquí lo que más llama la atención es algo que ya conocen pero nosotros intentamos meter cosas nuevas o sea que no sólo se vayan por las conocidas caricaturas que ya existen sino porque los diseñadores mexicanos pues también hemos hecho cosas muy muy buenas que a lo mejor hasta se ponen a la par con las japoneses bueno y me estaba comentando que una de estas son hechas a acuarela ustedes mismos lo hacen se dedican y se dan el tiempo para hacerlo si son diferentes técnicas están los grafitos que son como los que están en blanco y negro los de ya los de hasta la orilla los postes largos son en pasteles con prismacolor y por ejemplo estas las tarjetas son acuarelas o sea ustedes se pasan entonces el tiempo creando diferentes técnicas pero igual con personajes que ya la gente ha conocido y que se ha relacionado ajá eso todo un poco queremos trascender más allá de lo que ya conocen para también mostrar nuestro trabajo personal y cuánto tiempo ya llevan haciendo esto pues bueno nosotros desde que nacimos creo que siempre nos ha gustado mucho el dibujo más que nada entonces empiezas como el típico bolitas y palitos y ya dependiendo el gusto no sé a mí me gusta mucho con los lápices acuarelas y mi compañera es una especialista en grafito ella maneja todos los tonos de grafito y y es súper guau con ellos bueno ahora nos podrías explicar tú cómo es lo del grafito o qué es lo que de qué se trata esta técnica se trata de escala de grises empiezas desde tonos muy suaves hasta muy duros no importa puedes hacer cualquier tipo de textura como tela mezclilla piedra o sea es muy vasto lo que a mí me gusta es que tan solo con tonos de grises tú puedes crear una inmensidad increíble y siempre te ha gustado esa onda de hacerlo en tonos grises o has intentado hacer como otras técnicas también he intentado tinta china prisma color acrílica muy recientes fechas pero yo siento que como que mi identidad estaba plasmada en el grafito y bueno por lo que veo es que hay diferentes como tipo de presentaciones nos podrías explicar alguna y mira esto como tipo de invitaciones o tarjetas de navidad multiusos los de allá son separadores estos son posters con fines decorativos y pues allá están los dulces las figuritas hay de todo ya vimos que aquí un poco de lo de que es un calendario con todas las figuras vean bueno chicos pues vamos a seguir entrevistando a la gente y pues muchas gracias por tu tiempo y pues muy padre la verdad es que tienes talento aprovechan aunque gracias a ustedes nos vemos sí claro saludo a todos los que andan viendo que tú quieres mandar algún saludo pues muchas gracias ahorita nos vemos que anda chavos nos encontramos con león juevas este dibujante después platicar un poquito de lo que es sí claro bueno ahorita nosotros nos reunimos a dibujar en las convenciones es algo que trae mucho a las personas porque nos encanta que las hagamos así en las convirtiadas prácticamente personajes de cómics nos dibujamos este o las hacemos realistas pero pues es algo que el público le fascina bastante siempre uno se quiere ver así como resultado como personaje de cómics y cuánto tiempo llevas dedicándote realmente pues bueno yo creo que considero que poco tiempo estudiando la carrera este convence como profesionalizarme y pues me dedico más que nada ya después este hacer cómics pues de hecho yo tengo un cómic que se llama ferinelia lo pueden consultar en el blogspot de ferinelia es ferinelia.blogspot o en el facebook de ferinelia igual se está toda la información de hecho ahorita está a punto de salir el cuarto tomo va a salir en enero y bueno ahorita que estás diciendo que estudiaste artes visuales perfecto y siempre te gusta esta onda de hacer a la gente pero en caricatura y la verdad sí desde la prepa yo estaba así como que clavado en eso y ya estudiando pues este un poquito ya aprendí algunas cosas y ya saliendo tuya me dediqué a esto como que es divertido encontrar las características a la gente pues sí y aparte divertido pues ya de ser a veces a lo mejor un poco complicado no sí un poco pero fíjate que bueno encuentras a la gente como que sus características físicas y dentro de la gente entonces se hace complicado pero te llena es algo que es bastante llenador y ya cuánto llevas así estando en este tipo de cosplay y todo eso pues el primer año que estuvimos no recuerdo bien si fue como en el 2008 más o más o menos pero desde ahí siempre nos han estado llamando los diferentes que se ponen o todas las convenciones que han estado haciendo nos llaman pero si más o menos desde 2008 las hemos estado grande aquí ya te has dedicado varios tiempos varios o sea tiempo ya en esto y siempre han sido bueno todos ustedes o tú igual a veces has hecho cosas aparte no siempre hemos sido en grupo siempre somos el grupo de hecho nos llamamos grupo divagante o colectivo divagante y siempre nos presentamos así en la en las convenciones precisamente y bueno y todo eso es bueno a lo mejor el dinero que gana entonces para que lo usan para seguir así comprando a la mejor más probación productos o de hecho bueno casi siempre el dinero como que viene después lo tengo mucho por gusto pero si o sea si sacamos un buen este una buena ganancia para nosotros o para comprar productos ya dependerá de quién no muchos de ellos estudian diseño sabes confujan para sus materiales lo que ganan ya cada quien sabrá no pues sí la verdad sí y por lo que veo ya aquí ya está la amiga ya está dibujando aquí en caricatura lo podemos ver con una cara de de seriedad que no tienes con reír con el talento en la mera 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 como si concentración y bueno qué consejo le darías a todos los chavos que le gusta pues que yo creo que se arriesgan a todo así que entren así que haya convocatorias que se avienten que busquen clases que no se detengan pues siempre lo que lo que se logra hacer es eso como no detenerse es lo que yo recomiendo siempre si dibujas ahora le dibujo hasta a morir y enséñale tus dibujos a todas las personas si alguien te agarra algún crítico te agarra y bueno qué tipos de materiales ocupo yo ocupo mucho los lápices no o sea realmente para los dibujos rápidos siempre ocupo los diferentes tipos de lápices los colores más como para mis personajes que se está enterro ahorita después del cómic de ferrinelia voy a sacar el primer ya cómic a color pero ya tenemos las herramientas digitales ahorita con la tecnología digital con la tableta de dibujo digital pues sería mucho más este paso bueno pues muchas gracias gracias a ustedes seguimos por aquí